¿A quién visité ayer? ¿Quién visité ayer? ¿Con quién hablaré? ¿Con quién hablará ella? ¿Quién hablará con ella? Pero hay otras preguntas con who donde no hay sujeto y es precisamente el sujeto por quien estoy preguntando. Hola a todos, como siempre les deseo lo mejor. Lo que vamos a ver hoy son preguntas con who. Hay dos formas de hacer estas preguntas, así que miren los ejemplos que tienen acá. Piensen en cómo se debe decir cada una de esas frases. Paren el video, escríbanlas y vuelvan a la explicación. Hágalo ya. Para decir con quién vives y quién vive contigo necesito utilizar dos estructuras diferentes. ¿Quién te dijo eso? Obedece a alguna de esas dos. Lo mismo pasa con esta, con quién estás trabajando, quién está trabajando contigo y a quién visitaste. En el video a continuación voy a explicar las diferencias de estas dos estructuras. ¿Qué ataca? Vamos a mirar entonces cómo se hacen las preguntas con quien, con who, utilizando estas dos fórmulas, estas dos estructuras. Algunas veces va a ir wh, o sea el who, con auxiliar do, das, or did, si es pasado, o will, sujeto, más verbo, más complemento. Ejemplo, ¿con quién vives? ¿Quién? Auxiliar do, who do, sujeto, you, verbo, live y el complemento con. Ese es el orden. Who do you live with? ¿Con quién trabajas? Who are you, verbo, working, who are you working with? With, ¿con quién trabajas? Who are you working with? ¿A quién visitaste ayer? Who, did, you, visit, yesterday. ¿Con quién hablarás mañana? Who, o sea el futuro, will, you, talk, to, tomorrow. Tenemos dos clases de preguntas para eso. Preguntas con who, cuando hay sujeto, ¿quién es el sujeto? You, 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 you. Podría ser she, they, entonces, ¿con quién vivo yo? Who do I live with? ¿Con quién estoy trabajando? Who am I working with? ¿A quién visité ayer? Who did I visit yesterday? ¿Con quién hablaré o con quién hablará ella? Who will she talk to tomorrow? Tomorrow, en todas hay un sujeto, ¿con quién, con quién, a quién, etcétera. Pero hay otras preguntas con who, donde no hay sujeto y es precisamente el sujeto por quien estoy preguntando. En lugar de preguntar con quién vives, pregunto, ¿quién vive en tu casa o quién vive contigo? Who lives? Complemento, with you. ¿Quién vive contigo? Who lives with you? Who lives with you. ¿Quién vino anoche? Who vino, pasado, no puedo utilizar el did, no hay sujeto y el auxiliar es solamente para acompañar al sujeto. Entonces, ¿quién vino anoche? Pues, ¿quién vino? Who came yesterday. ¿Quién vino a la fiesta? Who will go to the party. Tengo que tener mucho cuidado en esto. ¿Quién habla inglés aquí? Who speaks. ¿Y qué digo yo? Yo. I do. O también puedo decir yo. Me. O yo no. I don't. Él. He does. En la mayoría de preguntas voy a utilizar esta estructura. Para las preguntas de sí o no, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Ejemplo. ¿Vives en Miami? ¿Do you live in Miami? ¿Estás trabajando hoy? Are you working today? ¿Visitaste a tu familia ayer? Did you visit your family yesterday? ¿Hablarás con tu mamá mañana? Will you talk to your mom tomorrow? Y a todo eso le puedo agregar un doble H para convertirlo en una pregunta de información. En lugar de preguntar, ¿vives en Miami? Pues, ¿dónde vives? Where do you live? ¿Estás trabajando hoy? Are you working today? Entonces, ¿dónde estás trabajando hoy? Where are you working today? ¿Por qué estás trabajando hoy? Why are you working today? ¿A quién visitaste ayer? Who did you visit yesterday? Y esas preguntas no se van a contestar con sí o no. Y tener en cuenta, entonces, cuando pregunto con who, no obedece necesariamente esta regla. Se sale de esa regla. Who, el verbo, lo conjugo de acuerdo al tiempo. Si es pasado, lo digo en pasado. Came. Si es futuro, will go. Si es presente, speaks. Lives. Tengo que preguntarlo en tercera persona. ¿Quién habló? Who spoke? No hay sujeto. Estoy preguntando precisamente por eso. Fácil. Preguntas con who. Recuerda que el próximo 5 de octubre empieza nuevo reto para aprender inglés. Información en la descripción. Así que de acuerdo a nuestra explicación, vamos a ver cómo es que se haría cada una de estas frases. ¿Con quién vives? ¿Tienes sujeto? Sí. ¿Quién es el sujeto? Tú. ¿Con quién vives? Ahí está el sujeto. ¿Con quién vives tú? Entonces debe ir con auxiliar. Who do you live with? ¿Quién vive contigo? ¿Tienes sujeto? No. No sé quién es la persona que vive conmigo. Así que simplemente va el verbo conjugado. Who lives with you. ¿Quién te dijo eso? ¿Hay sujeto? No. Porque yo sería el objeto a quien le dijeron. Pero no está la persona que lo dijo. No está ahí. Entonces no necesito auxiliar. Así que simplemente digo. Who told. Decirte. Who told you that. Who told you that. ¿Con quién estás trabajando? ¿Hay sujeto? Claro que sí. ¿Quién es el que está trabajando? Tú. Who are you working with? ¿Quién estás trabajando tú con? Who are you working with? ¿Quién está trabajando contigo? ¿Hay sujeto? No. No sé quién es la persona que está trabajando conmigo. Así que. Who is working with you? Who is working with you? ¿A quién visitaste? ¿Hay sujeto? ¿Está la persona que visitó? Sí. Fuiste tú. Así que necesito auxiliar. Who did you visit? Eso fue todo por hoy. Si este video te sirvió, recuerda darle like. Déjame algún comentario. Ejemplos con ambas frases. Comparte. Thank you so much. See you later. Bye. Bye.